¡Seguimos alejando, señores y señores! ¡Seguimos alejando y todas las fotografías que nos traen en esta hermosa tarde espectacular! La recta venda adecuada resulta Lucía Proxima Guapa Música Música Efectivamente seguimos, señores y señores. Esto es, perfectamente, la ciudad de India, la ciudad de India, la ciudadanía, la ciudadanía, la ciudadanía, la ciudadanía, para seguir corroborando, señores y señores. ¡Bienvenida! La cuadra del rancho de San Miguelito de Santa Lucía de Cochumalguapa, señoras y señores. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias por los aplausos, amigos! ¡Los descuinta la cuadra de Santa Lucía de Cochumalguapa! ¡Ahí estamos! Venimos del calorcito y este clima está bien candela, bien prendido. Reciban ese saludo muy espectacular y muy especial y gente linda.